Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 13 latinos, un programa de entrevista donde te brindaremos la información necesaria para que seas un experto en tecnología que dominará el país. Hoy presentamos a Luis Miguel Huere Palmi. Él es estudiante del último semestre de la carrera de Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial. Además, ha estudiado la carrera de Ciencias Ambientales. Bienvenido, Luis Miguel. Gracias, Anita, por la presentación. Estoy muy emocionado, ¿no?, de formar parte de Cenati. La verdad, esos tres años en Cenati ha sido llevarlo acá en el corazón y, bueno, gracias por la entrevista. Gracias a ti por participar en 13 latinos, así que vamos a dar inicio a las preguntas. Sí, está bien, comencemos. ¿Qué se ha logrado hasta ahora con la creación de los bots? Con la creación de los bots, hasta ahora lo que lo que se ha logrado es reducir tal vez la brecha que había antes, tal vez, de interacción y, sobre todo, la de gestionar gastos de comercio. Yo creo que los bots como que ahí han intervenido y, sin decirlo de una manera muy, muy, muy crítica, es como que las etapas iniciales de las que tú puedes hacer un pedido, por ejemplo, el bot lo hace. Entonces, como que tú te quitas ese trabajo de encima y lo dejas al bot que trabaje solo y el bot puede trabajar a un nivel tan básico como ese, como un nivel tan complejo, donde puede ser una conversación casi real, ¿no? O sea, y desarrollar un bot que alimentarlo con inteligencia artificial inicialmente supervisada podría generar hasta que un bot pueda ganar un, no sé, un juego de ajedrez o una pregunta de ping-pong, pero de preguntas de verdad o falso. O sea, esas preguntas tan complejas que el bot también pueda responder, pero digamos que sí, hay todavía mucho por resolver en los bots, pero los bots pueden llegar a esos niveles. Y digamos que ya estábamos usándolos, sin darlos, tal vez, cuenta en tiendas de supermercados, en los servicios del estado también. No sé, mucho han utilizado los servicios de la red MIG y hay varios temas de bots también ahí. Y la verdad que faltan muchos profesionales que se dedican a la investigación, que es más que todo la investigación, porque el hecho de desarrollar un bot no es generar el bot, digamos, escribir el código y ya. O sea, no, generar un bot es saber estrictamente qué límite queremos que tenga el bot, o sea, cuáles son los límites del bot. O sea, queremos que, cuál es, y también interviene bastante la ética. ¿Hasta qué punto ser éticos en utilizar los bots para capturar datos? Entonces, los bots tienen, por eso hay que darle límites de creación, y vamos a decirlo de buena manera, que sí se ha creado como una buena estructura de resguardar los datos, y de esta manera ya no ser mal utilizados. Y lo bueno es que existe esa infraestructura, ¿no? Y Zenate justamente te enseña, te da esas herramientas para que tú uses como desde software libres, generar microservicios con OJs, como utilizar plataformas SaaS, como IBM Watson, como Azure de Microsoft. Y la verdad, las aplicaciones han crecido bastante, y ahorita Zenate creo que está en vanguardia, está, digamos, ya teniendo esos niveles. Yo bastante bloqueo en Pucallpa, que ciertamente hasta me asusto yo mismo de desarrollar bots tan complejos, que solucionan problemas tan reales también, y que necesita la sociedad. Creo que ahí está en la investigación, en la investigación yo creo que está el futuro del bots también. Genial todo lo que nos estás compartiendo con el tema de los bots. ¿Y qué necesito para aprender inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que busca es desarrollar lo que tal vez el ser humano quiere hacer, ¿no? Es, o tal vez en otras palabras, es cómo yo puedo resolver problemas, pero no siendo humano, sino siendo máquina. Bueno, entonces, debo decir que una de las experiencias también de inteligencia artificial ya desarrollada fue, por ejemplo, la corrección de datos que tenía que hacer para la medición de material particulado, que generalmente es el polvo, digamos, van a decir que, vamos a decir una calle que no está, que no tiene pista, ya un carro pasa y genera esas partículas en el aire, que son como el polvo, ya hay partículas menor a 10 micras, ya esas partículas no se, no se, digamos que son observables, pero el hecho de ahora medir esa cantidad, porque hay una normativa ambiental que te dice que debes de haber un nivel máximo de 100 micrometros cúbicos donde tú debes medir. Ahora, existe actualmente cómo medirlos, pero ahora, cómo corregir los datos en tiempo real. O sea, tiempo real quiere decir que no es que yo voy, tomo una muestra y un minuto y la saco, no, sino que en tiempo real es en una hora, en dos horas, en 24 horas, se ha generado una curva. Ahora, esa curva se tiene que corregir con, digamos, cuando hay datos atípicos o datos que se han desviado, aunque han generado, digamos, así datos que son muy, muy, muy extraños, las cuales se deben corregir. Y entonces, con inteligencia artificial lo que hace es, utilizando Python, que es un lenguaje de programación que se utiliza para esta área, o el más utilizado, es corregir esos datos a través de ellos, ¿no? O sea, utilizar las fórmulas específicas o modelos matemáticos específicos y también hay modelos también ya que se pueden utilizar y verificar y verificando, corrigiendo y constatando. Y una vez que el programa funciona, vamos a decirlo así, porque le vamos a dar las instrucciones para corrección, da los mismos datos que te puede dar un equipo de alto costo, que cuesta, vamos a decir, que está por encima de los 2.000 a 5.000 dólares. Entonces, como equipo que te cuesta, pues, vamos a decirlo, 1.000 soles, ¿no? Entonces, utilizando inteligencia artificial podemos hacer un equipo low cost, que puede medir el material particulado con una precisión similar a de un equipo de alto costo. Entonces, la inteligencia artificial te ayuda a eso, a solucionar un problema, que tal vez los equipos de alto costo de un solo uso, pues, son muy caros. Y cómo medimos eso, cómo mejoramos la gestión de la caída del aire, cómo mejoramos la gestión en los recursos hídricos. Entonces, y eso es aplicable en diferentes áreas también, ¿no? En las que yo tengo experiencia en la área ambiental es la que he estado desarrollando y me parece muy interesante que utilizando la inteligencia artificial se pueda utilizar modelos matemáticos para corregir errores, utilizando regresión lineal, que es la más usada. Y eso, todo ese bagaje de conocimiento, pues, lo encuentro en Zenati. O sea, voy a ser sincero, o sea, lo encontré en Zenati. Para mí, Zenati fue la explosión donde yo encontré, donde mi creatividad, pues, se desarrolló al máximo en la parte de generar proyectos, pues, ¿no? Sí. Está bien interesante todo lo que nos estás compartiendo, porque esto nos va a servir a todos, la verdad. Y así como tú, ¿no? De que iniciaste primero con ciencias ambientales y luego te has inclinado por inteligencia artificial, los software. Sí, justamente inició esto cuando yo estaba en sexto semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental, en ciencias ambientales, en sexto semestre también, irónicamente. Llevé el curso de lenguaje de programación. Y la verdad, como que lo abstracto no llama la atención al inicio, pero conforme yo empecé a ver la pantalla negra y ver que podía realizar instrucciones y que la máquina me podía resolver problemas, como fórmulas de hallar, por ejemplo, la DBO para las aguas residuales, o sea, ver cuánto consumen los microorganismos el oxígeno en determinado tiempo. Entonces, yo empezaba a calcular eso con fórmulas y lo llevaba a un programa simple, ¿no? Con C++. Así inicié, con C++. Y la verdad, me llamó tanto la atención que lo fui practicando, practicando, practicando hasta que terminé la universidad y lo primero que hice fue ver... Vi la carrera, pues, en Senati, y dije, ¿no? Esa es mi oportunidad para cumplir mi... O sea, lo que me gusta, ¿no? Eso es también lo importante, es hacer lo que nos gusta. Porque muchas veces, este... No inclinarnos tanto... Muchas veces nos inclinamos por el lado, este... Que también es válido, por el lado económico. Pero creo que el lado de los sueños te lleva no solamente al lado económico, sino te lleva a un lado donde tú puedas ser o trabajar de una manera más creativa, más cómoda, desarrollarte en diferentes áreas, aportar, aportar sobre todo con investigaciones. Claro, si a uno le gusta, ¿no? Puede también aportar en las empresas, en desarrollo tecnológico... O sea, ¿cómo suena un problema? O sea, al final siempre llega a cómo suena un problema. Y eso para mí es... O sea, cuando llegas en Senati, pues, todo lo que... Mi imaginación teórica que tenía la necesidad, explotó en Senati, ¿no? Como que todo lo que pensaba, lo imaginaba, y aún tengo aún más, digamos, más proyectos por hacer. Y la verdad, Senati me da esta oportunidad de hacerlo realidad. Vamos a decirlo así, porque las cosas son... Vamos a decirlo así, ¿no? Hay que llevar de lo teórico a lo real. Y cuando ya es real, cuando es palpable un producto, pues, aportas a la industria. En este caso, estamos ya en el 4.0, estamos con la impresión 3D. O sea, estamos en un área creativa y a la vez lógica. Entonces, creo que ya... Es un área bastante... Bastante bonita. Muchas gracias, Miguel, por compartir todos tus conocimientos. Felicitaciones por todas las cosas que has logrado y que sigan los éxitos dentro de tu carrera. Hasta aquí llegamos con el programa de Entresinatinos. Así que nos vemos la siguiente semana para hablar de una nueva carrera que nos ayudará a ser unos expertos en tecnología que dominarán al país. Hasta luego.